Oye, pero a ver, regresemos a cosas bonitas. Entonces, Fanny Schatz, José María Fernández, un saín dramaturgo, escritor, viviendo en México, le pide que te presente, ¿no? Sí, sí. Mira, en esa época, fue en 1968. Ok. Bueno, nevó en México. Nevó, pero como nunca. ¿67 pudo haber sido? Bueno, no importa, es de lo mismo. Es 67, creo. Nevó, pero así, como estuviéramos allá en Nueva York, así la nevada. Yo estaba, le digo mamá, en ese momento mi mami tenía un lapsus, que no tenía, el esposo estaba en Estados Unidos. Que no tenía uno de sus siete maridos. Sí, uno de sus siete maridos. Este, y estaba conmigo, y este, le digo mamá, mira, amaneció lloviendo, es nevando, está todo nevado. Ay, qué barbaridad. Nos pusimos calentadores, porque ya sabes, tenía yo tres calentadores, porque la casa era fría. este, y, y entonces, eran como las cuatro, cuatro de la tarde, y habla Fanny, oye Jackie, hay un, una persona que te quiere conocer, porque va a empezar una película, este, y pues quiere conocerte, este, y quiere que estés, si quieres, si te interesa la película, este, a las seis y media, a las seis, en su casa. ¿Qué? Ay Fanny, le digo, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees que voy a estar ahí a las seis? Si está nevando, hace mucho frío, estoy en la cama, en pijama, no me he levantado, ni me he maquillado, ni nada. Nada, y en esa época, se usaban tres pelucas, era la época gogó, y luego se usaban las pestañas arriba, y pestañas abajo, nada, por supuesto no me puse. qué complicaciones, ¿no Miyaki? Ay, sí, qué bárbaro, yo por supuesto no me puse las de abajo, porque le digo, no Fanny, no puedo, por favor, dile que si me puede recibir mañana, que con mucho gusto, que estoy en mi cama. Dice, ay no, no, no. Bueno, ¿no querías hacer cine? No, pues sí, pero yo no estoy en dos horas, me tengo que bañar, y poner las pelucas, y todo lo que usábamos. Y me dice, bueno, pues aquí está el teléfono, se llama José María Fernández Unzahín, jamás me aprendí el Unzahín, de los nervios que tenía, ¿no? Señor Fernández, le dije, y entonces, este, y mi mamá decía, ve, tienes que ir, tienes que ir, bueno, sí, le voy a hablar, ya le hablé, y le digo, rápidamente, le digo, señor Fernández, habla ya que el Inandere, y me habló Fanny, que usted quiere, verme, era un domingo, me acuerdo muy bien, este, yo estaba muy solito, es lo que pasó, y este, y pues la verdad, yo no estoy a las seis, y ya, conclusión de esto que, le digo, oiga, ya hace mucho frío, este, y me contesta, tengo chimenea, ándale, y digo, ya, ya no sabía yo qué decir, le dije, bueno, pero a las seis no llego, llego seis y media, está bien, seis y media, bueno, ay, a bañarme, a vestirme, me temblaba acá, no me podía poner las pestañas, me puse nada más, dos peluquitas, y me un trajecito sastre, verde, como me acuerdo, del trajecito verde, que estás ahora visto, linda, lindísima, sí, la juventud es la juventud, y ya, me fui, y llegué, a las seis y media en punto, iba yo a echar la mocha, pero con miedo, porque, pues, había nieve, había nieve, no se acostumbraba a manejar con nieve, en la ciudad de México, y menos, no, horrible, bueno, ya llegué, y me habló una, me abrió, toqué, me abrió una muchacha, y, y, sí, estaba, junto a la chimenea, así, muy galán, muy galán, como diciendo, te dije que tenía chimenea, con su suéter de cuello alto, que le encantaban los de cuello alto, y, este, y yo lo vi, y en el Buenas Tardes, yo creo que se me notó, que se me cayeron los bloomers, que te encantó el señor, me fascinó, era guapísimo, José María, alto, 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 delgado, 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 siempre fue delgado, y bueno, ahí, ahí, ya pasamos a sentarnos a su salita, a la sala, había cosas para picar, y una botellita de vino, y como él fue psicólogo, él estudió psicología, no la ejerció, pero estudió psicología, pues me psicologió toda la tarde, oye, salí de ahí a las 12 de la noche, alguien me invitó a comer al otro día, a un restaurante, ya te lo dije en tu programa anterior, este, se llamaba Napoleón, que era muy, como diría, bueno, Fifi, muy Fifi, y me invitó a comer, y, me iban a dar un premio por el ángel exterminador, la de Buñuel, como revelación, sí, entonces, a mí se me ocurrió decirle, me van a dar un premio de revelación, por, ¿te gustaría acompañarme? ah, sí, ¿cómo no? Y a los tres días, a los cuatro días de conocerlo, fue esto, tres días, y ya, nos fuimos, y, recibí mi premio, que fue, imagínate, dice, porque son, tú, son, momentos que marcan tu vida, de tal manera, minutos cambian tu destino, palomitas, palomita, 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 la verdad, y bueno, ya nos fuimos a cenar otra vez, a Napoleón, y, empezamos a platicar, y bla, bla, ya teníamos tres veces de vernos, y, me dice, ¿tú te casarías conmigo? ¿así? 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 Y le digo, sí, ¿sí? 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 No, yo ya tenía ganas de casarme, y dije, total, si no funciona, pues me divorcio, ¿cuál es el problema? Con el ejemplo de mamá, ¿no? Sí, si no funciona, pues me divorcio. ¿Qué edad tenías? Tenía como 28, años, y ya, este, yo dije, ¿me voy a quedar solterona o qué cosa? Aquí, no, 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 pero me gustó mucho, me gustó mucho él, me encantó, un hombre cultísimo. ¿Y a los cuantos días se casaron? Mira, íbamos a casarnos a los, ah, me dicen, todos nos casamos la semana que entra. ¿Tan pronto? Digo yo, ¿tan pronto? Sí, pero no pudimos porque no teníamos, ni él tenía dinero para la cena, ni para los anillos, y iba a ser en mi casa. Ok. Este, entonces, íbamos a cobrar, él por su, yo por el mío, al, al principio de la siguiente semana. Ok. Entonces dijimos, entonces, esta semana, y lo hicimos, nos casamos, eh, por lo civil, por supuesto, no por la que. aquí a los 15 días de conocerse. A los 15 días, nos casamos. ¿Y cómo fueron esos 35 años de matrimonio, Jackie? Muy bellos. Es, yo aquí diría, el... Minuto que cambió tu destino. El minuto que cambió mi vida. Fue casarme con José María Fernández Zonsaín. ¿Por qué? Por muchísimas razones. Yo estaba ávida de, 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 de alguien que me protegiera. Yo siempre le pedí a Dios. Siempre se lo pedí. Ay, Diosito lindo. Por favor, mándame un, un hombre, este, para, no sé, pero un hombre que sea inteligente, que, que, todo lo que yo no aprendí, porque yo no, 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 ya, ya la prepa, ya no fui, fui, creo que un año, a la prepa, ya no, me salí, ya, pura artisteada. Entonces, bueno, yo, yo, lo que yo le pedí a Dios, fue lo que me mandó. lo que yo le pedí a Dios. Gracias.